Rico luciérnaga, en un minuto. Esta es la skin que salió en la miniatura de la Brawl Talk y que como dije, está en el nivel 1 del pase de batalla. Y yo estoy súper contento de que esté ahí, porque me voy a poder comprar el pase. Tiene detalles muy curiosos, como por ejemplo, el ojo morado que hace que destaque más dentro del juego, las luciérnagas que tiene en medio, que revolotean y están bastante guapas, la pistola, que la verdad es que a mí me encanta y es el detalle que más me gusta, y por último, las alas de detrás, que es curioso que dentro del juego realmente no vaya volando, sino también caminando. Pero en fin, su pose de victoria es que está en el suelo, gira y se levanta y básicamente vuela y su pose de derrota básicamente es que hace gestos raros con las manos y como que se muere. Su básico está bastante bien, que son unas mini luciérnagas, además de que el básico deja como un rastro luminoso que hace que aún destaque más y después la ulti que es como las mismas luciérnagas, pero más detalladas. En conclusión, recomiendo mucho esta skin y que si no os compráis el pase, dentro de un año saldrá.